Se lo vamos a dedicar a mi compadre el pirata, el famoso, ya va a ser el famoso pirata, el ya no tira mujeres. Buenas noches. Mania 97. Para todos los enamorados y bien correspondidos. E impresionante, Omar Rojas. Suavecito, dale, paña, 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 y que venga, que venga el chao. Mania 97. Escucha pirata y su amor lupita. E impresionante, Omar Rojas. E impresionante, Omar Rojas. Los ETS, de Coraza, el rey de la locura. Mania 97. ¡Ama, Manocha! Por ese amor. Ania San Luis Potosí. Una tarde mi alito se robó. Todos los canarios, siempre con la maldad. Saberlo, ella vino a enseñarle el cariño. E impresionante, Omar Rojas. A mi corazón. Para quien. No sabía. La hueca es de chistoso. Y bajaba. Que nos acompañe. Y un hambre. Con las ganas de volver en paz. Para la hermosa Daniluz. Es amor para más. Mi vida. Y de quién me. Aguacatero. Eres un amigo. Nada más. Impresionante, Omar Rojas. Y ahora soy feliz. Con Daniluz. Por. Bien feliz. Solo. Con su policía. Y un hambre. Y ahora soy feliz. Con la banda bien patrona. Pues mi chamaco. Los famosos canarios. Que nos acompañe. Y un hambre. ¡Vamos! Ábreme, da igual. No hay nada que explicar. Es impresionante, Omar Rojas. Para todas las tuerpaletas. En San Luis Potosí. ¡A mamalucha! ¡A mamalucha! ¡Saludos a San Luis Potosí! ¡Mamalucha! ¡Adiós, señores! ¡Pirata! Y su amor, Lupita. ¡Caranteja! Y su amor, Monse. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Para mi compadre, Coco. ¡Insoportables por él! Mi compadre, la cerca fuerte. Como siempre, con la falta. ¡Y la huicha! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dios chinos en la huicha! ¿Dónde te los hiciste para no ir? ¡Fijando se robó! ¡No! ¡Buenas noches! Sin saber, vino a enseñar Richard y baile Camino, entre a mi corazón Así, así Para estar bien perros Como iba a acabar Como ganas de volver Mi suegra Que luego se enoja mi suegra El amor llegó Y de quien menos creí La tía Chacala Amiga y nada Y ahora son felices Por tu alma Mi cantante Roberto Carlos Como por tu alma Los que bailan bonito Y ahora son felices Por este Tengo junto a mi Maldito llama casi Vamos a mirarla Y su amor No hay nada que explicar Lupita El duelo garantiza El amor Once Freddy Lobo Marco hoy Diciembre Maldito llama casi Para la broca No hay nada que explicar Amor 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 El famoso Casa Para broca El desagantar de las manzanas Cierre Cierre Amiga No venga Todos los ganarios Siempre con la pala Para Y Javi Jarina Con mucho amor Zapatita y Xperuca Internacional de Torres de Belag Todos los espirituales El hoy Luciano Meche Jovenazo Y mis hermosas Tóxicas Con las ganas De volver Mi compadre Rosco La torre Esquemita Ya me mario El amor Llegó a mi vida Sonido Fantástico Menos creí Margarito Alberto Reyes De la zona Centro Sacatecos Sonrisas Vamos hoy Desconocidos Traces Quiero Su esposa Llega Pejito Solo Requisar Amor El maroma Y ahora Estoy Feliz Fuerte Para Nuestros Unas Maldita Libertad Junto a mi Año 97 A mi Que me hable Me da Panos Chiburros De los Llega Te explica Ahora Chiburros Los Enfermos Y yo Impresionante Una roja Mi hermanito Su esposa Vianita Solo Su pequeño Llega Siempre Con la Mara Y ahora Un abrazo Feliz Fuerte Sonido Comando Que nos Acompañan Los Canarios Que hable La tierra Padrón No hay Nada Que me con Amar Solo Somos Tú Y Yo Tú Y Yo El Grupo Confusión Igual No Hay Nada Que me Que me Que me Quiero Tú Y Yo Es con Todo Si no Pa' Qué Si Entonces El Impresionante Sonido Fania 97 7 Gracias Hermosa Salud